hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a hablarles de la madre perla y todos los diseños que podemos sacar de este producto pero antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal nos hagan sus comentarios y sus sugerencias y si quieren adquirir cualquiera estos productos que les vamos a enseñar hoy hacen clic en el link que aparece abajo en la parte del vídeo la madre perla se encuentra presente en la parte interior de los caparazones de algunos moluscos compuestas por plaquetas hexagonales de aragonita que son carbono de calcio la cual hace resistente y muy fuerte creando así exóticos colores hoy en día encontramos la madre perla con una gran variedad de diseños de formas y tamaños con las que podemos hacer muchos accesorios para comenzar queremos explicarles que la madre perla tiene un atractivo que de ella se pueden sacar diferentes formas tallándola tenemos lo que los tenemos en sarta y también los podemos conseguir en forma individual para hacer dije es para hacer aretes para hacer pulseras quiero mostrarles en tonos desvanecidos la variedad que tiene la madre perla empezamos con un tono muy muy claro muy beige tenemos forma de búhos rosas hojitas aquí ya vamos viendo tonos más oscuros aquí por ejemplo está esta sarta que es muy bonita es nueva acaba de llegar lo tenemos también estas mismas figuras en tonos más oscuros como ustedes pueden observar a esta final ustedes también si quieren les pueden agregar hotis pegarlos en esos poquito muy pequeños quedará con brillantes esta es una gran una variedad de la madre perla aquí pasamos en tonos muy alegres muy coloridos especiales para climas cálidos los tenemos en tonos ovalados tiene una particularidad ustedes pueden simplemente colocar un broche y ya queda listo el collar o si no también ustedes pueden abrir aquí y coger por unidad y hacer bien sea un arete una pulsera porque miren aquí lo podemos agregar cadena a los lados y que adivin estos tonos son los que en esta época del año se están utilizando porque aún no termina el verano pero igual tenemos también colores clásicos para el resto del tiempo tenemos figuras ovaladas este por ejemplo es este tono del año acompañado que es el rosa quartz con el azul o el infinito acá tenemos otras formas de madre perla con tonos cálidos y con tonos fuertes en este momento carolina va a proceder a informarles una particularidad muy importante de la madre perla aparte de la fuerza y resistencia que tiene la madre perla ella tiene una propiedad muy linda que es iridescente es decir que aparentemente cambia de color según el ángulo donde la veamos o la iluminación que tenga aquí vemos unas formas muy lindas las cuales podemos utilizar o en diges o en aréticos entonces aquí con la ayuda de los links o de algunos herrajes podemos hacer numerosos accesorios como vemos aquí por ejemplo hemos utilizado la madre perla aquí en el centro y hemos colocado herrajes y acrílicos de engaste y creamos un hermoso unos hermosos aretes la madre perla podemos hacer desde cinturones hasta todo lo que se puede hacer con nuestra creatividad hemos sacado algunos de los diseños que a ustedes les podrán interesar pero de todas maneras queda a toda su imaginación lo que ustedes quieran realizar en este caso tenemos este collar donde aquí está la madre perla y también la combinamos con otro tipo de piedras y causa un collar elegante y moderno también lo podemos hacer más chic más juveniles como con cueritos para que se puedan colocar en el cuello y también lo podemos hacer más corto para utilizarlo como una pulsera en esta parte esta parte de acá hemos hecho un collar más chic que es largo utilizando un tono lila que combina muy bien con el plateado eso quiere decir que también la madre perla combina perfecto con herrajes de este tono también tenemos otro tipo de hilos para hacer collares cortos pegados al cuello como en este caso este que tiene varias vueltas de esta sarta que ustedes observan aquí hemos cogido algunas piezas y hemos creado un collar corto como una especie de gargantilla haciéndolo un poco más sutil y más delicado este collar que ustedes ven aquí contiene varias vueltas de madre perla lo sacamos de esta sarta son sugerencias que nosotros les presentamos pero pues ustedes pueden visitar nuestra página y hacer un recorrido completo de la variedad que tenemos en madre perla bueno amigos esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar estos productos haciéndole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo del vídeo tenemos despachos dentro y fuera del país vía de hl ningún inconveniente para hacer su pedido chao 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 y 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 ¡Suscríbete!